¡Escuchadme, chicos! ¡Tenemos que preparar una fiesta de... ¡Este es el plaz! ¡Sonrían todos! Primero, hacemos una tarta. Segundo, colgamos los globos. Y tercero, gritamos todos. ¡Sorpresa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ese sí que es un buen plaz! ¡Sí, genial! ¡Venga, ven conmigo! ¡Vamos a pedirle las mis herramientas al Mickey Ordenador! ¡Mickey, hey, Mickey, hi, Mickey, ho! ¡Más que listo y muy dispuesto voy yo! ¡Al pensar se aclara todo alrededor! ¡Sonríe, Jade! ¡Sonríe! ¡Ay, qué bonita! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voy a tomar una sola con Jade! ¡Voy a todos los niños de este lado para que le tomen una sola con Jade! ¡Ven, para acá de este lado! ¡Ahí, ahí está Jade! ¡Ahí, ahí, 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 ponte! ¡Ahí está donde vamos! ¡Una vela de cumpleaños! ¡Acaba volteando acá con el caramógrafo! ¡Una cría de elefante! ¡Una fresca! ¡Y la misteriosa Mickey herramienta! ¡Muy bien! ¡Guárala de aquí lado del pastel! ¡Póngase de aquí lado del pastel para que le tome una foto!